Música Bendito Tite que trabajo, que molienda Música Taborí, en donde tu amor acabó Taborí, lamento de tu corazón Taborí, en donde tu amor acabó Taborí, lamento de tu corazón Taborí, por siempre se te negó Como un castigo cruel, lo que tu alma soñó Mi esperanza de paz, mi esperanza de amor Caña, trapicha y molienda De sol a sol, coro, vení, vení Taborí, llorando tu vida acabó Taborí, taborí, lamento de tu corazón Taborí, en donde tu amor acabó Taborí, lamento de tu corazón Oye Taborí, lamento de tu corazón Allí mismo tu corazón acabó Allí mismo te quedaste Bregando tú en el fogón Taborí, lamento de tu corazón Como abusan de mi negra No le dan un chancecito Pa' que venga a gozar la rumba Y el rico son Taborí, lamento de tu corazón Taborí, bolí, bolí Yo te traigo la salsa que me pediste Que yo la tengo, mamá, buena Pa' ti, pa' ti Taborí, lamento de tu corazón Corazón, mi corazón Porque va a seguir llorando Esto se pone bueno Que sí, que sí Taborí, lamento de tu corazón Larry Harlock y su dulzura Oye Taborí, lamento de tu corazón Anda, si se soltaron otra vez Los caballos Viva Taborí, lamento de tu corazón Taborí, lamento de tu corazón Mamacita, con la caña, el trapiche y toda esa molienda De ahí nace la rumba y esta rumba es para ti Taborí, lamento de tu corazón Taborí, lamento de tu corazón De la noche a la mañana No te das un chance, mami Pa' la rumba, la rumba, la rumba Vení, vení Taborí, lamento de tu corazón Pero goza que la rumba siempre Se pone buena, 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 buena Y esta rumba es para ti Taborí, lamento de tu corazón Taborí, lamento de tu corazón Taborí, lamento de tu corazón